¿Qué es la violencia hacia la mujer? ¿Qué es la violencia hacia la mujer? ¿Qué es la violencia hacia la mujer? Y que ahora en menos de tres días tengamos tres mujeres o cuatro hasta el momento realmente es preocupante. Preocupante porque además en la región hay más de una decena y encabezamos la lista junto con México y Argentina, viene Bolivia. Sí. La violencia es un hecho que hemos normalizado la mayor parte de las personas y yo quisiera comenzar diciendo que debemos comprender bien la violencia y reflexionar sobre ella. La violencia a veces aparece como sinónimo de agresión, maltrato o abuso y en realidad no son sinónimos, estas son manifestaciones de la violencia. La violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, así la defino yo, en la que uno, una, intenta someter al otro para sus fines. Este estado de tensión, por lo tanto, no aparece solamente con golpes, no aparece solamente con empujones. Yo puedo ser violenta sonriendo. Esta lucha por el poder que yo puedo tener contigo se puede dar hasta como una frase como, ¿por qué eres tan tontito? Claro, casi diciendo de manera cariñosa. Sí, y el sarcasmo, por ejemplo, es una forma de violencia. Ahora, en la violencia hay como grados, desde mi lectura, el primer grado es la agresión, es aquella conducta impensada, irracional, que muchos podemos tener muy parecida a la de los, el resto de los animales en situaciones de defensa. Por ejemplo, si tú al pasarme empujas, yo voy a hacer esto y voy a tener una conducta violenta, pero no la voy a pensar. Esa es una agresión que yo puedo hacer. Pero cuando esta agresión yo ya la pienso para someterte, entonces estoy hablando de otro grado que es el maltrato. Yo sé que esto que voy a hacer te va a someter de alguna manera, entonces paso a un grado llamado maltrato. Cuando este maltrato se hace planificado, sistemático, y digo yo sé que esto le lastima, esto le molesta, esto le somete, y lo voy a hacer de tal, tal, tal manera, estamos hablando de el abuso. Hoy en día se ha intensificado otro nivel de violencia que antes se veía menos, que es la crueldad. La crueldad ya implica el placer de abusar a alguien, hacer esto por el placer de sentir el poder. ¿Y por qué? O sea, la lucha por el poder viene desde que aparecemos los humanos prácticamente, ¿no? Vivimos en una lucha constante por el poder. Pero, ¿por qué este nivel de crueldad? ¿Qué ha visibilizado? O de repente siempre existía, pero ahora con las redes sociales, las barbaridades que uno puede leer, esos descargos de odio, esos discursos de odio que se pueden leer en las redes sociales, ¿es que se ha visibilizado por las redes sociales? ¿O realmente estamos en una etapa de decadencia como sociedad? Yo creo que sí estamos en etapa de decadencia. Siempre ha existido violencia, por eso es bien importante definirla. Pero lo que ha incrementado ahora es el número y ha incrementado la magnitud. Ahora hay crueldad en lo que se está ejerciendo en general y especialmente con las mujeres. ¿Y de dónde nace esta crueldad? Es decir, ¿somos de repente los padres de familia, bueno, son los padres de familia los que en la crianza están fomentando la crueldad sin darse cuenta o no se están dando cuenta de que su hijo o su hija es abusado o es un abusador? Sí, somos los padres y madres de familia como parte de la sociedad y como parte del Estado. En este sentido, a mí me interesa mucho que nuestra sociedad comience a hacer algunas diferencias. Yo planteo la diferencia entre lo que es el feminicidio, de lo que se está hablando harto hoy en día, respecto al femicidio. En otros países lo que nosotros llamamos feminicidio se llama femicidio porque se alude a la eliminación de un cuerpo de una mujer. ¿Qué es el feminicidio en realidad? Es la violencia estatal. Entendiendo que Estado somos todos y todas, no solamente es el gobierno. Estado es este espacio territorial en el que convivimos todos y todas, bajo leyes, bajo normas, con un gobierno, etc. Cuando hablamos de esta violencia estatal, especialmente hacia la mujer, esta aparece también en diferentes manifestaciones. Una mujer, antes de ser eliminada en manos de un hombre, ha pasado por una serie de violencias que han ido eliminándonos. Así estemos caminando. La primera violencia, Diego, es la violencia simbólica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir todas estas palabras, lenguajes, que hacen que nosotras vayamos siendo constituidas como un objeto para nosotras mismas y para los otros. O sea, un feminicidio sería algo más social, digamos. Así es. El feminicidio sería acabar con el ser, la esencia de la mujer, y el feminicidio sería acabar con su vida. Sí, su cuerpo. La última, el último resquicio de existencia de esta mujer, ¿no? A nivel simbólico, decía, la violencia aparece con frases como, a ver, es una mujer, es una mujer que si no sirve como objeto de consumo, si no se exhibe, si no se reproduce, si esta mujer... No sabe cocinar. No sabe cocinar, si esta mujer no sabe acompañar, no es mujer. Tiene que acompañar al marido, ¿no? Sí, y entonces estas frases realmente socavan tanto a la mujer que ya comienza a eliminarse a sí misma. He escuchado con mucha tristeza, especialmente de varones que dicen, pero es que a ellas les gusta, a ellas les gusta exhibirse, a ellas les gusta, y sí puede ser que nos guste, pero lo que no estamos analizando es por qué nos gusta, de dónde hemos aprendido que para existir yo tengo que exhibirme, de dónde hemos aprendido que para existir yo tengo que parir, de dónde... Ese es ya todo un constructo violento que va eliminando la esencia de la mujer y la pone en un lugar de objeto de consumo. Este objeto de consumo va a pasar otra violencia, que es la violencia psicológica. Una mujer que ha sido eliminada en cuerpo ha pasado ya por frases como mujer eres, no sirves para nada, ¿quién te va a querer? Tan fea eres, estás gorda, eres muy jirafa, muy alta, eres muy chata, es que no te arreglas, por eso es que no te quiero o no te quieren. Es decir, esta violencia psicológica que va socavando otra parte de este ser mujer, que es la autoestima también. Entonces, si esta mujer se lo cree, va a entrar en una relación que le haga sentir que por fin alguien la valora. Le hizo un favor más o menos. Sí, y escuchamos frases en consultorio, Diego, como más bien me quiere. Más bien tengo a alguien a mi lado. Así es. Doctora, a través del lenguaje de los medios de comunicación, también somos responsables de este tema. El caso, por ejemplo, de, me llamaba mucho, me llamaba poderosamente la atención, el caso de la violación de la jovencita de 18 años en un motel por 5 de sus amiguitos, naturalizaba a la mamá de uno de ellos y decía que no era violación porque era anal y además porque la chica era una persona que consumía droga hace tiempo. Entonces, que el mayor error de los chicos fue encerrarse a consumir drogas y no hablar de la violación. Pero más allá de eso, los medios de comunicación, dos medios de comunicación, salen a decir que los chicos ahora estaban preocupados porque podrían ser violados en Palma Sola por ultrajar a una chica. Ultrajar. Estamos minimizando, están acusados de violación, no de ultrajar. Sí, sí. Y esa es la violencia simbólica, Diego. Justamente el poner, queriendo o sin querer, sin análisis más bien diría yo, a la mujer como un objeto de uso y de consumo es muy común en todas las personas, pero los medios de comunicación hacen su parte, lo hacen equivocadamente. Pues no, se han cometido diferentes formas de abuso. Para que esta chica, por ejemplo, sea abusada, no solo ha vivido una agresión, ha sido abusada y con crueldad. Para que esto suceda, estos chicos han asumido lo que la sociedad va construyendo, mujer objeto de uso. Y si esta mujer además consume algo, es más objeto de uso todavía. La revictimizaron a ella prácticamente. Fue víctima otra vez de la catarsis de la sociedad en las redes sociales, de las dos neuronas que pueden funcionar en muchas personas. Realmente, ¿qué podemos hacer, Marina? Ahí tienes otra violencia de la que me gustaría hablar, que es la violencia sexual. Una mujer que termina eliminada ha vivido violencias sexuales. Y no solamente penetraciones como es la violación oral, anal o vaginal, sino ha vivido violencias como estos mal llamados piropos que ponen a la mujer en el lugar de qué rico cuero, ¿no es cierto? Estos manoseos, estos silbidos, o estas cosas que dice la sociedad como ella ha debido querer. Por eso ha ido. Entonces, estos cinco, fíjate, estos cinco han sido representantes de todo lo que como sociedad, hombres y mujeres, estamos haciendo y estamos permitiendo. Ya en pareja, la violencia sexual se da cuando un hombre, representante de esta sociedad machista, asume que su pareja es un objeto de desahogo. Y ahí vienen estas frases de tú eres mi mujer, como no vas a querer, y si tú no quieres tener relaciones, yo voy a tener otras, es decir, otros objetos. Ya aparece luego lo que tú decías al principio, la violencia física. La violencia física se entiende solamente como fracturas, moretones, sangrados, y no. Hay empujones, hay jalones, hay sacudones, hay tocadas de cabeza como para decir, ¿por qué eres tan tonta? Un poco cachos. Por ejemplo. Entonces, una mujer que ha terminado asesinada, en femicidio, ha pasado ya por todo esto. Su ser social y estatalmente ha sido eliminado y termina siendo matada por un hombre. Ahora, ¿cuál es la característica de un hombre que mata? Un hombre que no ha llegado a ser verdadero hombre, digo yo, se ha quedado en la categoría de macho, en esta categoría primitiva, en la que este macho quiere tener el poder sobre algo. No puede relacionarse con alguien. Estas son las diferencias. El macho quiere tener poder sobre algo. Algo. No puede relacionarse con alguien. Sí, porque para relacionarte con alguien tienes que ser alguien. Tienes que ser una persona que reflexione permanentemente sobre tus conductas y tu historia. Y aquí engrano con lo que tú estabas diciendo inicialmente. ¿Quiénes somos responsables? Los padres, las madres, sí como representantes sociales de todo esto que acabo de relatar. Pero somos responsables cuando seguimos perpetuando este círculo. Yo digo algo duro, Diego. Las madres golpeadas, lastimadas por este sistema, solemos desahogar esto hacia nuestros hijos e hijas. Especialmente a nuestros hijos. Y reproducimos desde frases como macho, 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 los hombres no lloran, ¿no? Hasta frases como tan tonto eres, hombre tenías que ser, te pareces a tu padre, eres igual que él, oye, haz, pellizcones, etc. Este hombre que crece como fruto de esta violencia, en el momento en que está siendo zarandeado, lastimado, agredido, abusado también, por esta madre, difícilmente va a decir madre, te odio. Difícilmente va a decir madre, me estás lastimando. Porque también construimos una imagen santificada del rol materno. Pero este odio, esta impotencia, se queda en este hombre, se queda a nivel inconsciente. Cuando elige pareja, proyecta. Y entonces yo digo, ¿a quién está matando este hombre? A esta mujer, a quien no puede ver como mujer. No, está matando a su madre. A esta madre física, a esta madre social de la que estamos hablando. Así de profundo y complicado es. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, como mujeres, seguir poniendo el hombro y dejar de criar, de seguir criando machitos. generar hombres verdaderos. ¿Cómo se hace eso? Cortando la cadena de violencia. Si nosotras hemos pasado o estamos pasando, nos estamos percatando de que estamos viviendo violencia simbólica, psicológica, sexual, hasta física, con alguien, podemos y debemos cortar. Porque si no, la vamos a seguir reproduciendo si es que no terminamos siendo eliminadas. Marínez, muchas gracias. Realmente, nos quedaríamos más tiempo hablando, pero tú sabes cómo es la televisión. Perfectamente. Que no sea la última vez, por favor, hablemos acerca de cómo deconstruirnos en una siguiente oportunidad como sociedad y cómo replantearnos ser mejores. De construir este sistema patriarcal, esta sociedad machista, para tener mejores bolivianas, mejores bolivianos y mejores días como sociedad. Marínez, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a ti. Hagamos mejores bolivianos y bolivianas. Me quedo con una frase que decía Marínez. El macho busca dominar algo, no busca relacionarse con alguien. Como hombres, dejemos de ser machitos y cavernícolas y empecemos a ser hombres.